De restricción de circulación de las personas va a ser menos la incidencia o la aparición de los contagiados. Tenemos que preverlo porque tenemos que tener una responsabilidad de estar en nuestras casas. Y si hoy se determina un encapsulamiento que también es bueno para poder rastrear a todos para ver cómo estamos dentro de la ciudad. Si se ingresa un encapsulamiento debe ser adoptando las medidas no solamente de vigilancia que obliguen a las personas a quedarse en casa. Para garantizar que durante todo ese periodo se pueda hacer el rastrillaje. Si va a haber un encapsulamiento estoy totalmente de acuerdo porque primero está la vida de las personas. Como sugerencia propongo lo siguiente. Una cuarentena rígida. En caso extremo que no funcione esta cuarentena rígida, su autoridad programe un encapsulamiento. Un rol muy importante que juega la parte de salud que nos está alertando y nos está diciendo que hay que hacer. El encapsulamiento, señor presidente. Y viendo el fracaso de nuestras cuarentenas rígidas. El encapsulamiento tampoco de nada nos va a servir hacer 5 o 7 días. Señores, tiene que ser de 15 a 20 días. Si queremos resultados en ese trabajo. Este ya posible encapsulamiento que estamos ya tomando decisiones. Tiene que ir acompañado con un rastrillaje. Aceptamos el encapsulamiento siempre y cuando se nos brinden las condiciones debidas de alimentación. También necesitamos, hablando sobre el tema del encapsulamiento, decirle que tenemos que concientizar también a nuestros vecinos para que juntos podamos salir de esta pandemia. No dejarle todo el trabajo a nuestras autoridades. Porque más bien eso nos va a ayudar a reducir los índices de contagio. Vamos a organizar algunas comisiones junto con el comando de frontera policial, el ejército, para operativizar ya el encapsulamiento a partir del día jueves 25 del presente mes. Gracias. Gracias.